Hola chicos, bienvenidos una vez más a las matemáticas divertidas. El día de hoy trabajaremos con operaciones con decimales. Hoy trabajaremos adición con números decimales. Ahí vemos la destreza que desarrollaremos hoy, calcular aplicando algoritmos y la tecnología, sumar con números decimales. Si nos damos cuenta nos ayuda muchísimo cuando realizamos nuestras compras. También es importante recordar, como hemos venido hablando, la dieta que es muy recomendable comer sano, para tener buenas defensas y evitar enfermarnos. ¿Tú qué opinas? Una vez más empezamos. Tengo que hacer una lista de los alimentos que necesito para preparar mis recetas favoritas. Ahí tenemos entonces la necesidad de ir anotando todos aquellos productos que necesito comprar para esta preparación. Muy bien, estamos viendo aquellos productos muy sanos y sabrosos, frutas y verduras. Y es importante también observar siempre los precios, lógicamente y la cantidad que estos vienen. Recuerda que cada cifra tiene un valor dependiendo del lugar que está ubicado. Este es el valor posicional. Las cifras tenemos la parte entera, centenas, decenas y unidades. Recuerda, viene la coma muy importante. Aquí viene la parte decimal. La primera cifra que aparece son las décimas, luego las centésimas y finalmente las milésimas. Este número se leería 345 unidades con 624 milésimas. Una vez que hayas recordado esto, podremos empezar con las operaciones. Para realizar la adición de números decimales es muy importante que ubiques bien las cifras debajo de lo que corresponde su valor posicional. En efecto, vamos a sumar entonces, en nuestra lista de compras tenemos 4 dólares con 32 centavos más 5 dólares con 20 centavos. Como vemos ahí, completamos si nos hace falta esa cifra decimal con un cero. Bien, sumamos de manera normal, como hemos aprendido a sumar los enteros, con la diferencia de que aquí utilizamos la coma. Recuerda, la coma es importante que conserve su posición. Entonces, 2 más 0 es 2, 3 más 2 es 5, seguida de la coma antes de que te la comas. Luego, 4 más 5 es 9. Por lo tanto, esa suma quedó 9 unidades con 52 centésimas. Recuerden, chicos, que los decimales están siempre presentes en nuestra vida diaria. Al sumar dos o más números decimales, nos da como resultado otro número decimal. Recuerda observar siempre los precios antes de comprar. En esta ocasión, los precios nos marcan que es por cada kilogramo de peso de cada uno de ellos. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer la operación de la adición de estos tres valores. Del tomate, de la cebolla y del pimiento. 2 dólares con 29 centavos, más 95 centavos y más 1 dólar con 78 centavos. Empezamos sumando por las centésimas. 9 más 5 y más 8. 22. Pongo el 2 y llevo 2. Muy bien, 2 más 2. 4. Más 9. 13. Más 7. 20. Muy bien, escribo el... 0 y llevo 2. Muy bien, seguimos ahora con la parte entera. 2 más 2 que llevé. 4. Más 1. 5. Muy bien, es decir... 5 dólares con 2 centésimas. Muy bien, del mismo modo, necesitamos calcular los ingredientes para preparar estos riquísimos y sabrosos postres. Y hemos hecho con mamita las cuentas y nos dice que para preparar el primer postre necesitamos 4 dólares con 35. El segundo, 5 con 98 y un tercer postre delicioso, 3 con 89. Vamos a hacer entonces las operaciones. Empezamos desde las centésimas. Una vez que cada uno de los precios los hemos ubicado de manera correcta en la tablita de valor posicional. Recordemos, la coma debe ir debajo de las comas. 5 más 8. 13. Más 9. 22. Escribo el 2 y llevo. 2. 2 más 3. 5. Más 9. 14. Más 8. 22. Escribo el 2 y llevo. 2. 2 más 4. 6. Más 5. 11. Más 3. 14. Por lo tanto, nuestra cuenta es 14 dólares con 22 centavos. Del mismo modo, también recuerda que los términos de la adición con números decimales son exactamente iguales a los términos de la otra suma, de números enteros. Sumando, 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 porque tengo 3 sumandos y finalmente suma total. Seguro que lo disfrutaste. No te olvides, soy Activo APC. Nos vemos la próxima. El mundo ya cambió y el APC con él. Hasta la próxima.